Música 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 Aquí existió desde épocas muy remotas la idea de que el hombre fue formado por maíz. Los dioses tratan de crear lo mejor. Y en esta forma después de haber visto que los animales no satisfacían los deseos de los dioses, entonces dijeron, es necesario que nosotros tengamos a alguien que nos adore. Vanidad de los dioses que quieren ser reverenciados, entonces intentaron hacer el hombre de barro. Pero evidentemente esto no sirvió. Los hombres se deshacían, entonces quisieron hacerlos de una sustancia vegetal, no se hicieron de manera. Y los hombres, aquellos muñecos de palo, pues respondieron de una manera mucho mejor, pero no completamente. Y entonces lo que tuvo que hacerse fue crear a los hombres de una sustancia mucho más noble. Y la única sustancia suficiente fue el maíz. Música Mientras el mundo sea mundo, habrá hombres que sigan adorando a los dioses. Hombres de maíz. Música 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 Don Daniel, ¿cómo le va? Usted se ve muy bien. Aquí andamos trabajando un rato. Bueno, ¿y hay mucha gente cultivando aquí el maíz como antes? No, ya no. ¿Por qué? Pues ya emigraron porque ya no hay ganancias con el maíz. ¿Y por qué no hay ganancias? Pues ya no lo compran como antes, si lo compraban para las tortillerías. No, están guapos. Honorable jurado e integrantes del Tribunal Permanente de los Fuegos, Los campesinos venimos a acusar al Estado mexicano de condenarnos a dejar de existir. El retiro del Estado de la mayoría de las actividades económicas, la reducción de los subsidios, la privatización de la mayoría de las empresas estatales, caracterizaron la política agrícola de los últimos 25 años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte institucionalizó el modelo económico neoliberal y funcionó como el candado que impide dar marcha atrás a las drásticas reformas estructurales realizadas. Bueno, Ana, nadie como tú tiene claro el impacto de los tratados de libre comercio en países como México. Yo te preguntaría cuál ha sido realmente el impacto de este tratado que ya tiene casi 20 años en México y de manera muy concreta con el maíz. Se nota muchísimo el impacto del Tratado de Libre Comercio en el maíz porque en 1993, que justo era el año previo al tratado, con la misma producción de 18 millones de toneladas de maíz, solo se importaron 350 mil toneladas. mientras que en 1996 se importaron más de 5 millones de toneladas a México. ¿Tienes un cálculo de cuánto maíz ha dejado de cultivar México? No, es que paradójicamente México no ha dejado de cultivar maíz. La producción de maíz interna ha aumentado. Ahora productores que antes se dedicaban a otra cosa están produciendo maíz, pero esos no van a ser los campesinos, esos van a ser los grandes empresarios agrícolas y algunos que otros campesinos que todavía logran mantenerse tratando de reducir sus costos para poder competir por el propio mercado nacional con las importaciones. Cuando se firmó el Telecán en 1992, éramos autosuficientes en todos los alimentos. Después de 20 años de libre comercio, 18 años de libre comercio, de la firma del Telecán, en México estamos importando la mayor parte de nuestros alimentos. El 70% de la industria alimentaria importaba. Lo que se ve aquí claramente entonces es que no se ha bajado la producción o el cultivo, pero sí se ha desplazado campesinos hacia otras actividades o han quedado desempleados. Claro, muchos campesinos medios, sobre todo, fueron los primeros que fueron desplazados porque no podían competir, porque ellos producen para el mercado, pero el mercado estaba inundado de importaciones de Estados Unidos, que es el granero del mundo. Como ustedes están viendo, aquí hay muchos terrenos baldíos por causa de que el maíz está muy barato. Ya no lo pagan a un precio justo, pues. Compran su producto más barato, no lo pagan al precio que debe de ser. Otros campesinos se enfrentaban a que son las grandes comercializadoras transnacionales, como puede ser Cargill, o Archer Daniel Smithland, o Maseca, que son los mercados a los cuales tienen que acudir los campesinos. Ellos decían, el precio de tu producción va a ser el mismo que el precio al que yo puedo conseguir las importaciones de Estados Unidos. Si quieres me lo vendes y no lo tiras. ¿Pero entonces el gobierno les compra a ustedes o no? Pues no, se deciden, nomás dicen que es el extranjero, no se deciden de qué parte. ¿Y es que se lo compran más barato? El gobierno lo compra un poco más económico. Entonces él lo que hace es revendérselo a las posilerías a otro precio, pero un poquito más barato que este. ¡Muele! ¡Muele! El maíz no es un fruto silvestre de la naturaleza, es obra del hombre. La intervención de la inteligencia humana hizo posible el prodigio de la mazorca en un proceso de creación iniciado hace 10.000 años a partir del teocintle. A medida que el hombre creaba el maíz, se forjaba a sí mismo y erigía una civilización el concepto de propiedad colectiva de la tierra, el agroecosistema de la milpa, los ciclos y técnicas de la siembra y la recolección, el cuidado del agua, el suelo y la semilla, el rito propiciatorio para la buena cosecha o el paulatino descubrimiento de sus infinitas posibilidades gastronómicas, trazaron un denso tejido cultural, social y económico que hace del maíz el fundamento de la cultura popular mexicana. En ese contexto, el maíz no es una cosa, sino un centro de origen. El grito de tierra y libertad de Emiliano Zapata encarnaba las largas luchas de campesinos e indígenas por el reconocimiento a las distintas formas ancestrales de tenencia del suelo. El artículo 27 de la Constitución de 1917 legitimó la propiedad social de ejidos y comunidades, así como la pequeña propiedad, garantizó el derecho a la tierra y responsabilizó al Estado de su reparto. Las tierras comunales se declararon intransferibles. Este artículo elevado a rango constitucional representó una enorme conquista de la Revolución Mexicana. Desmontar sistemáticamente el artículo 27 sobre la tenencia de la tierra ha sido una tarea de los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari, quien abre la posibilidad de que se vendan los tejidos. Entre 1980 y 1990, el gasto público para desarrollo rural bajó del 12 al 5.5% y los préstamos de la banca descendieron del 13.5 al 8%. El 54% de los ejidos no recibieron asistencia técnica. El 40% no eran sujetos de crédito. A la cultura milenaria del maíz se opone el concepto de competitividad y libre mercado que tiende a privatizar los ejidos y tierras comunales arrasando con saberes y formas de producción ancestrales que terminan por convertir a campesinos e indígenas en trabajadores mal pagados cuando no los empuja a emigrar. 1992. Otro duro golpe para el maíz mexicano y su denso tejido sociocultural ha sido su inclusión en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en donde los productores reciben un 30% de subsidio a los cultivos, mientras en México este apoyo no llega al 9%. 1994. Como parte del TLCAN, el gobierno acuerda el ingreso de 2,5 millones de toneladas métricas de maíz libres de aranceles, ampliando las importaciones hasta llegar a la total liberalización del mercado en 2008. Sin maíz no hay país, sentencia la sabiduría de los indígenas mexicanos, quienes en un proceso iniciado hace 10.000 años crearon el maíz para junto con los chiles, frijoles y calabazas forjar una de las gastronomías más refinadas y diversas del mundo. Exquisita culinaria que como el maíz es patrimonio cultural de la humanidad. Xochimilco siempre ha sido un bastión de alimentación. La tortilla que te venden fuera de Xochimilco, si tú la dejas a la intemperie, en una hora ya se convirtió casi como de cartón. Y la tortilla que se lleva en la casa de Xochimilco, lo metes al refrigerador y te lo puedes consumir hasta dentro de tres o cuatro días. México, tu poesía es el maíz. Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mexicano por naturaleza fue alimentado por el maíz. Al maíz, a la tortilla por ejemplo, hay que acompañarla con frijoles, con proteína que sea rica en estos aminoácidos, con carne, con pescado, para complementar la proteína. En aquellas comunidades que se alimentan básicamente con maíz y alimentarse puramente de maíz, entonces obviamente son pueblos desnutridos. El maíz normal en general es muy pobre en lisina y triptofano. El maíz azul es un maíz que tiene una concentración elevada de antioxidantes. Tienen una proteína de mayor calidad que el maíz blanco o que el maíz amarillo. Al consumirlo no solamente nos alimentamos con maíz, sino que además es un maíz saludable. Mi esposo va a ser ahorita el cuatro años que falleció. Él le gustaba mucho el campo, era su adoración el campo. ¿Y los hijos tú crees que sigan con la milpa o...? Pues a lo mejor sí, mi hijo también siembra un terreno. No tenemos, pero lo renta. ¿Y el maíz, las tortillas las hacen ustedes? Sí. ¿Maíz blanco o maíz rojo o maíz azul? Pues ahorita puro maíz blanco porque azul casi no hay, pero ahorita me trajeron... ¿De cuál? Ese azul. Oh, sí, el azul. Ese es azul. Esta es muy rica la tortilla. Sí, no, bien sabrosa. ¿Pero este no es transgénico? No, todo este es este... ¿Natural? Natural, de acá, del pueblo. ¿Y a la gente le gusta el transgénico? Pues casi no lo usamos acá. ¿Para nada? No. Somos centro de origen del maíz. Aquí se domesticó, aquí están las 62 razas originales y las miles de variedades de maíz. Actualmente estamos importando 35% del maíz y estamos sufriendo una contaminación de todas nuestras variedades con el maíz transgénico de Monsanto. Bien, 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 yo, con el estilo claro que te canto, después este estilo se convierte en llanto, y como no que hablamos de Monsanto, después este estilo claro que es un llanto, y como pasa que soy yo transgénico, después este estilo claro que suena técnico, y como no claro que suena técnico, como quieren hacer el maíz pues transgénico, como que no, que no derriba, después el alimento pues nos tortilla, y lo que pasa que es la fuertedad, después esto se lo digo con este rap. Bueno Silvia, Monsanto jugó un papel obviamente muy importante para la guerra de Vietnam, un papel claro con el agente naranja, con lo que ellos buscaban en ese momento, en este momento ellos además a qué se dedican, y cuál es el papel que juegan en estas economías abiertas y de mercado, y en el caso muy concreto de México. Bueno, Monsanto, como tú dijiste, es una de las productoras de químicos, de venenos, en realidad históricas, ¿no? Monsanto es una empresa que tiene ya casi más del siglo. El papel de Monsanto es atentar particularmente contra la producción campesina, contra la pequeña producción, tratando de apoderarse del mercado. El verdadero negocio, digamos así, lo que hicieron para apropiarse del sector semillas no es solamente la compra de otras empresas, sino introducir las semillas transgénicas. ¿Por qué las semillas transgénicas? Son semillas que no son naturales, sino que es un proceso de laboratorio y eso les permite patentarlas. Antes de eso no se podía patentar semillas porque estaban vivas. Entonces con los transgénicos se inician las patentes. Cuando Monsanto te vende la semilla, te venden los híbridos, tienes además que comprar el herbicida adecuado, que es un herbicida que ellos mismos, un insumo que ellos mismos te surten. Entonces te venden el paquete completo, te venden por un lado la semilla y te venden por otro lado obviamente el herbicida. Con la entrada de este tipo de maíz lo que sucede es que se empieza a contaminar los campos. ¿Por qué? El maíz es una especie de alógama. Es una especie donde las plantas tienen los dos sexos. Es una especie de polineación cruzada. Y el polen, repito, fundamentalmente es transportado por el viento y puede recorrer muchos metros y en ocasiones hasta kilómetros, cuando la velocidad de los vientos es muy fuerte. Esto tiene un impacto enorme sobre la biodiversidad, pero también un impacto enorme sobre los campesinos. Porque las semillas de Monsanto, como están patentadas, significan que las víctimas de la contaminación tienen que afrontar juicios que les hace Monsanto por haber usado su patente sin autorización. Vemos que del lado de los científicos hubo un esfuerzo por detenerlo, del lado de la sociedad civil ha habido mucha oposición, tanto de grupos campesinos, grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales. Este presidente saliente Calderón será recordado porque fue el que levantó la moratoria y permitió la siembra experimental y piloto y después comercial de maíz transgénico. Transgénico es igual a Monsanto, lo que no viene claro que derriba, que dijeron que es una empresa gringa y lo que pasa claro que sugiere, porque aquí en México a los gringos no los quiere. Ves como viene con esta alcarabía, después este estilo claro en agonía. Ves como viene que te gusta la rola, si canto de transgénico esta se junta la bola. Y como no, claro que tengo léxico, porque maíz van a poner en México. Ay, 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 es el maíz y que digan este país, pero que te digo la verdad, que el maíz digan México, pero que sea real. ¿Qué es Monsanto? En una frase usted creería que es Monsanto. Monsanto es una pesadilla para los campesinos, para la soberanía alimentaria y para cualquier país que quiera definir y producir sus propios alimentos. O sea, Monsanto es la imagen de la pérdida total de la soberanía alimentaria y de la producción independiente de alimentos, pero además también uno de los peores atentados contra las culturas campesinas. Si se desaparece el maíz, ¿qué vamos a comer? Porque de ahí las tortillitas, todo eso es a base del maicito. Bienvenidos a Monsanto, México. For English, Bread One. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Marque dos para accesar al directorio, o de lo contrario, marque cero y una operadora alba atenderá. 1994, entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, anunciado como la panacea para el crecimiento económico mexicano. Liberalizar el mercado y no grabar las importaciones provenientes de Estados Unidos y Canadá, fortalecería la producción y disminuiría los índices de pobreza. 2012, a casi 30 años de la firma, los resultados han sido otros. Con el supuestamente nocivo proteccionismo a la producción nacional, México crecía un 6%. Una vez abiertos los mercados, decrece al 2.6% anual. El propio Banco Mundial informa que desde que México forma parte del TLCAN, el campo ha perdido la cuarta parte de su población. Víctimas del empobrecimiento, los jóvenes campesinos emigran hacia las ciudades o cruzan la frontera. Según el Departamento de Agricultura estadounidense USA, la balanza comercial agroalimentaria entre México y Estados Unidos ha sido sistemáticamente deficitaria para los mexicanos. El TLCAN es una parte de la cruzada contra la agricultura independiente campesina, emprendida con agresividad por transnacionales como Monsanto, el más grande monopolio de la semilla transgénica en el mundo, cuya intención es patentar todo cuanto manipula genéticamente y cobrar posteriormente su uso. Junto con la venta de la semilla, el negocio de la alimentación comprende la venta del herbicida. Ambos, semilla transgénica y el herbicida que indefectiblemente le acompaña, pueden representar riesgos para la salud humana. 1998. Sanidad Vegetal acuerda suspender la siembra experimental de maíz transgénico, permitida desde 1995. 1999. Se establece una moratoria de facto para la siembra experimental del maíz transgénico. 2003. La Cámara de Senadores aprueba la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, más conocida como Ley Monsanto. 2009. El gobierno de Felipe Calderón aprueba 22 siembras experimentales de maíz transgénico en Sonora, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, a favor de Monsanto, Dow AgroScience y Pioneer Hybrid, propiedad de DuPont. El área de siembra experimental es suficiente para provocar una debacle de contaminación transgénica en el maíz campesino y nativo de México, alertan los especialistas. Hace 10 años se articuló una red en defensa del maíz que se resiste a la imposición de la agroindustria a convertir al maíz en un fruto meramente comercial despojado de su carga cultural ancestral y que entiende que un pueblo que compra semilla y comida es un pueblo que no se puede mandar a sí mismo. Para nosotros perder el maíz, pues es perder la identidad indígena, no solamente de los huichones, sino que pues de todos los indígenas que habitamos México. El maíz es parte de nosotros porque pues es como siempre el lema de los indígenas, es nuestra madre. El maíz para la comunidad de Aramuere, pudiéramos decir que es como la médula, la contaminación transgénica de razas y de variedades nativas, puede afectar la seguridad alimentaria, la gente siempre da su base alimentaria, pues siempre ha sido el maíz. Cuando el maíz estaba hecho de maíz, lo cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo destranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París. No podemos permitir que nos metan el maíz transgénico, que es un alimento para puercos. Hoy son transgénicos genéticos clonados, biotecnológicos modificados, hoy son parásitos en centros mejorados, farmacultivos contaminados. El maíz y maíz, hierro y maíz, ya se acabó nuestra raíz. El maíz y el ser mexicano va fundido y esto atenta contra el principal alimento de toda la población, atenta contra el ambiente, contra la diversidad de mariposas, contra la existencia de alimentos sanos. Nuestras semillas se pudren, se secan, y se ponen viejas antes de nacer. Es indispensable contar con una gran variedad de especies para poder subsistir. Pero si fuera una sola variedad, pues estaríamos en riesgo de perderlo todo. El maíz de su alrededor, pero no hais deprimido toda la diferencia entre los países yありaces de los países. que no hay ni más, ni más paloma, ni que nos garra la pelona. Quisiera citar a un indígena zapoteco, nos decía, mi maíz morirá el día que muera el sol. Sin maíz no hay país.